Hola que tal amigos de Visual Food, hoy estamos en Hondara en el restaurante Aztam y queremos saber qué se come aquí por 16 euros, vamos. Bueno ya estamos dentro y esto es lo que nos ha ofrecido el restaurante Aztam, esto es un menú diario, ofrecen diariamente tres entrantes, hoy tienen coca, ensaladilla y proscierta con salsa thai, de segundo un arroz meloso acompañado de pan y su tomate y se puede escoger o postre o café, nosotras hemos escondido brandy con el arroz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!